Música Tenemos muchas ganas de ganar este partido, de conseguir los tres puntos, que estamos en una muy buena dinámica y queremos seguir con ella. Nos encantaría conseguir tres puntos fuera de casa, porque creo que nos los estamos mereciendo, que estamos luchando mucho, sabemos competir. Ahora mismo, esta semana, estamos preparando de la mejor forma el partido y queremos competir los noventa y pico minutos que se den para conseguir la victoria. Nos merecemos ya ganar fuera de casa otra vez. Música Somos un grupo de personas muy bueno, que nos estamos complementando bien y aunque sean la mayoría nuevas, que seamos muy jóvenes, competimos, o sea, sabemos competir muy bien. Música La verdad es que es un orgullo, más viniendo de la cantera, poder tener minutos en el primer equipo después de tantos años, trabajando para llegar hasta aquí y ahora, pues sería darle continuidad, seguir cogiendo sensaciones, aprender de todas las oportunidades que se me den. Música Si quieres seguir toda la actualidad de Valencia, suscríbete a nuestro canal de YouTube. Música